Quiero quedar con algo que salió recién de una... Bueno, de lo que estabas hablando vos, comentando, que estaban esperando tal vez otra actitud de parte del dueño de la peluquería. ¿Qué crees que no está haciendo que debería hacer con ustedes? En primera instancia nunca nos avisó, nosotros nos terminamos enterando de esto. Esto pasó a las 8 de la noche y nosotros nos enteramos a las 11 y media por una compañera de trabajo que ni siquiera estaba trabajando ahí. A nosotros nadie de la peluquería, ni él, ni el encargado, nos avisó a nosotros. A esa hora, por lo que nos comentan, yo no veo tele, realmente no veo tele, por lo que nos comentan, ya a partir de las 10 de la noche ya las imágenes estaban pasando por la tele. O sea, claramente Facundo se encargó de hablar primeramente con su abogado antes de dar aviso a cualquiera de nosotros de la familia. O sea, imagínense qué hubiese pasado si la madre hubiese visto la tele y se hubiese enterado de esa manera la muerte de un hijo. Yo tuve que llamar a la mamá avisándole lo que había pasado sin saber ni siquiera lo que realmente había pasado porque a mí me cuenta una... Imagínense, me cuenta una persona que no estuvo en la peluquería por alguien que le contó y yo tenía que contarle a la mamá que a mí me cuenta una persona que no estuvo sin saber lo que realmente pasa. O sea, eso ahí es donde apunta por ahí mi bronca o la parte de la falta de humanidad que tiene Facundo al no comunicarse con nosotros. No solamente eso, sino también el hecho de que mi hermano estuvo solo y no esperaron a ningún familiar, a nadie como para poder comunicarles en el hospital, mira, pasó esto en la peluquería, lo tuvimos que traer a Germán hasta acá, los trasladaron hasta acá o ir mandándonos un mensaje como para decirnos... Para saber cómo iba avanzando todo. Lo están llevando a Germán al hospital, si pueden ir para allá. O sea, nosotros cuando llegamos, cuando llega mi mamá o cuando llega Julio ya era muy tarde y habían trasladado el cuerpo a la morgue. O sea, se comunican con mi mamá del equipo médico para avisarles que mi hermano había fallecido por un politraumatismo en la cabeza, que había recibido un impacto de bala con entrada y salida y fallece por un paro cardiorrespiratorio, que bueno, después de tratar de reanimarlo varias veces, bueno, termina falleciendo. Pero a todo esto había pasado demasiado tiempo hasta que, bueno, uno pudo llegar. Yo cuando estaba yendo en viaje me llama mi primo y es el que me avisa en el viaje y que mi hermano había fallecido, que me vaya directamente a la comisaría porque, bueno, teníamos que ir a pasar nuestros datos para que se pudieran comunicar con nosotros. Incluso en la comisaría cuando llegamos nos dijeron, bueno, ahora que tenemos sus datos lo mejor que pueden hacer es ir a sus casas y esperar novedades. O sea, como que no nos dieron ningún tipo de contención en ningún momento. Tuvimos que estar nosotros solos esperando que se comuniquen. No tuvimos noticias de nadie porque nadie se comunicó, ni de la peluquería, ni de la fiscalía. Todos tuvieron que tratar, de los que estábamos acá, obviamente, tratar de investigar a ver qué era lo que había pasado, tratar de buscar alguna cámara o tratar de hablar con alguien que estaba en la peluquería, justamente. Yo apenas me entero, yo le mando un mensaje a Facundo por medio del Instagram, porque yo no tenía su número. A las 12 y 20 de la noche, preguntándole si él podía decirme qué era lo que había pasado, porque yo sabía una parte, yo no había visto el video. Y le pedía, por favor, que me entregue las cámaras de seguridad de la peluquería y necesitaba la ubicación de esta persona. Nunca me respondió. Gracias.